¡Suscríbete al canal! Si no ganas el dinero Le ponemos a grabar un cuadro Es una tontería Yo ya sé lo que le ponemos a grabar Siempre he estado pensando cómo agradecerte Por hacerme el regalo más grande, más fuerte Haberme regalado todo lo que tienes Y si es así Es así Has perdido tu tiempo por mis ilusiones Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar donde fuera valiente Para ser feliz Conmigo mismo Por ti lucharé por todo lo que hay años que ha pasado conmigo Todo el tiempo para perseguir otra gente contigo Y por tu valor Importan la magia que quiero contigo Y por tu valor Y por tu carisma Te quedo contigo Siempre me has demostrado que eres como un milagro Algo tan especial que siempre me ha arropado Y le has ganado mil pulsos al que te haya retado Y si es así Es así Por ti lucharé Por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido tenerme contigo Y por tu calor Y por tanta magia Me quedo contigo Y por tu calor Y por tu carisma Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo mamá Te llevo conmigo 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 Te llevo conmigo